La ciudad de San Nicolás Felices, felices de estar aquí nuevamente esta tarde con todos ustedes Hola Chino Hola gente, buenas tardes Sí, 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 sí Radio Show Weekend, en vivo hasta las 4, eh Vamos, acá El equipo, el equipo de Radio Show, como siempre, completo, eh Fabián en los controles, Nico musicalizando Hernán y el chino Cristian, quien te habla, eh Sí, así abrimos las puertas Bueno, todo comenzó, digamos, cuando, primero por hobby Primero por hobby, pero allá en el año 1984, más o menos Que empezamos con una radio que habíamos armado nosotros Y bueno, entre los hermanos siempre, ¿no? Con Cristian, con Hernán Y eso nos incentivó a hacer un programa de radio Radio Show nació con una idea de Fabián Él siempre, ya te digo, nos juntábamos en casa a escuchar música Somos muy fanáticos de la música Y siempre decía, qué bueno sería tener un programa de radio Y bueno, y entonces, ese era el sueño, ¿no? O tener una radio propia Pero Fabián decía, sería lindo tener un programa de radio Y bueno, acá estamos El programa nace, hace mucho, mucho tiempo atrás Teníamos una idea en la cabeza De hacer radio De hecho, a Becán San Nicolás había dos radios Había una sola radio, la 88 Y nada más, era la única que había La única FM que había Después, con el tiempo, Fabián En casa Habíamos hecho como una mini radio Obviamente no era legal Obviamente no era un hobby que teníamos de chicos De hacer una radio Así, familiar Y bueno Llegamos a un día Que teníamos el equipo armado Que lo hicimos nosotros Usamos la antena desde casa La antena de TV De casa Y empezamos a salir al aire Teníamos una distancia de Por decir Tres kilómetros, cuatro kilómetros Era algo precario, chicos Vamos a empezar a complacer los pedidos Para nuestra amiga Rosana Y la familia Cárdenas Que voy a escuchar Quema, caucho Cuando empezó todo el primer programa Yo estoy casi siempre del primer programa Vengo a ayudar A poner música A buscar temas que no Que es difícil encontrar Los conocimos a José Amigo de la infancia Dueño de la radio Acá, José Trota Entonces Fabián vino Así Muy libre Y dijo José Queremos hacer un programa de radio Y José dijo Y bueno ¿Qué día lo quieren hacer? Cualquier día Lo que sea Un rato Venir y poner música Y distraernos en la semana A mí me había gustado En esa oportunidad Que habíamos hecho En el 1984 Esa prueba Nos había gustado Siempre fui amigo Del dueño de radio José Trota Y Entonces Siempre lo reparé Porque somos técnicos Electrónicos Siempre reparé La parte de radio De audio Entonces un día Bueno Compró esta radio Y vine Se la reparé Y le comenté Que queríamos hacer Un programa De los años 80 Y bueno Siempre nos gustó El nombre De radio show En homenaje A aquel Mítico programa De radio show De radio del plata De LS10 En los años 80 Vinimos aquí A esta radio Por primera vez Estábamos realmente En una radio Y ahí Las cosas son distintas Porque El hecho de estar sentado En un micrófono Que vos sabés Que tiene una reproducción Repercusión masiva Que hay mucha gente Que te está escuchando Te da un poquito De responsabilidad Y de miedito Pero después Con el tiempo Se fue Eso se fue aflojando Y salió algo Tan lindo como esto Que ya Cinco años Ya es Es todo un logro Para nosotros Y para la misma radio También José me dijo Que no había ningún problema Que empezamos Con un programa De dos horas Los viernes a la noche Creo que era De ocho a diez De la noche Y bueno Después se fue incrementando Un poquito más Ahora lo hacemos De las nueve de la noche A las una de la mañana Y los sábados De las una de la tarde A las cuatro de la tarde Coincidió Que José Juto Termina los viernes A las veintiuna horas Y bueno Dijimos Ahí Viernes de veintiuna A doce Tres horitas Nos conformamos Y así arrancó Radio Show Empezamos Nicolás Fabián Sebastián Y yo Éramos cuatro Hernán En los primeros programas No aportó Pero bueno Así arrancó la idea Era Y se nos cumplió el sueño Cuando yo arranqué En el dos mil diez Tenía trece años Era muy chiquito Poco sabía Sabía algo de música Pero no No bien de este estilo Y con pasados los años Se me fue pegando más La idea Y fui conociendo Muchas bandas Y mucho sonido Y se me fue Gustando mucho El proyecto este De la radio Radio Show Arranca en el dos mil diez Octubre Quince de octubre Del dos mil diez Este La idea Del nombre Fue de Hernán Eso sí Porque estábamos ahí Cómo lo llamamos Cómo lo llamamos Y Hernán dice Te acordás Del programa De Radio del Plata Hacía Roberto Saldí Se llamaba Radio Show Y bueno Entonces Ahí le quedó Radio Show Homenaje Justamente A ese programa De Radio del Plata De la década del ochenta Cristian y Fabián Ni Nico Son operadores De consolas Y lo que es Todo lo que es La puesta De música al aire Lo mío es simplemente Hablar con la gente No No tengo mucho De hecho no sé manejar Consolas De audio No sé No soy operador De radio Pero me gusta Sí Me gusta sentarme En un micrófono Y disfrutar De hablar con la gente Sacar llamados al aire Es comunicarme Contarle un poquito A la gente Sus saludos Las cosas Las cosas Que ellos mismos Van pidiendo Por ahí pinto un tema En especial En cualquier tema Y lo debatimos al aire Está bueno Esa es mi función No es mucho misterio Lo mío que hago acá Pero disfrutando Sí De lo que es Hablar con la gente Me encanta Me encanta hablar Siempre digo que cuando El día que No sientas a cosquisita De En la panza De venir a sentarme acá No vengo más Arrancamos acá Con la familia Con Fabián Con Nico Con Sebastián Y de cero Me gustaría hacer De choque Y algún tiempo Porque Es una salida laboral Que Pasar tiempo Conocer más gente Y todo ese estilo Gente de De acá De San Nicolás Gente del exterior También Como Roberto Salí Que fue el locutor Oficial Digamos De Radio Show De los años 80 Y un día Nos contactamos Por Facebook Y Y bueno Quedamos Amigos Digamos Como él Siempre le gustó Ese programa Incluso le está haciendo Un programa Vía internet Que se llama Radio Show También Es como que Ya nos miramos Y sabemos Lo que queremos hacer Es como que Nos miramos Y Y ya fluye Fluye solo Se Lo que Fabi Por ahí Pretende De mí Lo que Yo quiero De él O Es así Es una conexión Muta Está bien Por algo Somos hermanos Y nos conocemos De la vida Era un programa De música Solamente Y Pisadores Pisadores Música Pisadores Música Nadie hablaba Nadie se animaba a hablar Entonces Los compañeros de trabajo Me dicen ¿Cómo no voy a hablar? No No se hace nada Radio ¿Qué voy a hablar? No te conoce nadie Dice Tenés que animarte Tenés que hablar Y bueno Así Esa fue una De la Hermana Bueno fue el primero Que habló Dijo la hora Un par de cositas Y nada más Y después Bueno José también El dueño de acá De la radio Con una pila De años en radio Dice Está bueno el programa Dice Pero ¿Qué pasa? La gente Piensa que no es en vivo Porque es música Y pisadores Es como cualquier Programa grabado Tiene que haber Alguna voz O algo Para que la gente Sepa que están ahí En la radio Y están en vivo Y bueno No quedó otra Tuve que agarrar El micrófono Y así me animé Si bien Uno trata De De Si no estuvió Por lo menos Tener la delicadeza De no decir más palabras Este Tratar de hablar Yo no hablo Pero los escutores Por lo menos Están tratando de hablar Con las heces Que es fundamental En radio Este Y bueno Las malas palabras Todas esas cosas No las decimos Cosa que hoy en día Es muy común En las demás emisoras Realmente se escucha Cualquier cosa En cualquier emisora La radio es un puente Es un puente imaginario Que conecta A vos A vos A vos Y en cualquier lugar Del mundo Conecta a la radio La radio Vos decís Hola Buen día Espero que pases un buen día Y del otro lado Siempre hay alguien Que te está escuchando Siempre hay algo Yo siempre digo Que la radio De todos los Lo que es Medio de comunicación TV, radio Internet, Facebook Es la más apasionante La radio es algo que Es algo que uno tiene que sentir Lo que se siente Estar acá Sentado Y transmitir El mensaje Que vos querés dar Eso Para mí La radio es mágica Yo no me vería En un canal de TV No me interesaría No se me pasa por la cabeza Pero venir a la radio Y transmitir Lo que yo pienso Para mí Ya está Es una emoción muy grande Bueno, mirá Lo que me dio En estos cinco años Ya te digo Son muchas alegrías Porque nosotros Nosotros al hacerlo De hobby Nunca O sea Nunca salimos A pedir propagandas Nos hacemos Infini de lucro Y bueno A veces también Nos ha dado mucha alegría Porque hemos hecho Recolecciones De juguetes De ropa Para la gente inundada Siempre estamos tratando De dar normalidad A la gente que necesita Así que Bueno Eso es muchas alegrías Bueno En estos cinco años Uno Todo aprende Conocer gente nueva Conocer música Que a veces no la tenía Conocer No sé Conocer Manejar más los controles Aprender muchas cosas En cinco años Siempre tenés que tener sueños Y bueno Este era uno Y se cumplió Cinco años al aire Ya te digo Es fabuloso A la gente Yo le doy las gracias Porque De la manera que Se enganchó con el programa Todos los viernes Los sábados Hicimos un montón de amigos Yo no lo puedo creer Hay gente que te manda mensaje ¿Dónde queda la radio? Queremos ir a conocerlo Ha venido gente Nos ha traído Comida No Una cosa Impresionante Así que nada más Yo darle las gracias A la gente Un hobby totalmente Acá Cero fin de lucro No No recibimos nada Aquí De lo que es Lucrar con esto Es un hobby Es una pasión Las radios son una pasión El hobby al final Terminó siendo Digamos Algo más responsable Porque Ya la misma gente Es la que Te pide que mejores Entonces Tratamos siempre De mejorar un poquito más Y ya es como una responsabilidad Ya no es tanto El hobby El oyente es una persona Yo la considero Hay Hay distintos tipos de oyentes Para mi modo de ver El que está El oyente Que solo quiere escuchar Música O el otro que quiere escuchar Hablar de política El otro que quiere Escuchar hablar de amor Frases de amor O poemas de amor Hay muchas clases de oyentes Uno le habla El general No le habla Específicamente A un oyente Pero Recibir un mensaje Suponete De la loma Lejos Y que te digan Mira Me encanta Me encanta lo que estás diciendo Y comparto con vos En lo que estás diciendo El oyente Ya cumplió conmigo Ya está Es algo Impagable Lo que me dio En este tiempo En la radio Sí En lo personal Ya te digo Es como El haber avanzado El haber aprendido Porque de esto se aprende Tanto de la gente Como la gente que sabe De radio Y son Son muchas cosas Que te van dando La misma gente Te va llevando A aprender Todos los días Algo Por eso me parece Muy valioso Eso es lo que me ha dado En estos 5 años Estar en este programa Nosotros aquí De nuestra parte Mil gracias Por otra tarde más Por otro día más De compartir Estos momentos Tan lindos Que tenemos aquí Los viernes De 21 a 01 Y los sábados De 13 a 16 Mil gracias Y ojalá Que todo vaya bien El fin de semana Que la pasen re lindo Y obviamente Los esperamos El próximo viernes De 21 a 01 Aquí En Radio Libertad Un abrazo Para todos ustedes El equipo El equipo De Radio Show Fabián en los controles Nico chequeando Colaborando Y musicalizando Hernán Y el chino Cristian Quien te habla Gente Nada más Nos estamos yendo Como te digo siempre Buen fin de semana Pasalo en familia Y te esperamos El viernes A partir de las 21 Con esto Que es Radio Show Oye